Quieras, pronto llegarás, el día de mi suerte, no es que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad, a los diez años cuando se murió, el cuerpo mamá paró hasta allá, y la gente decía hacerme llorar, pronto llegarás, pronto llegarás, el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Óyeme, pronto llegarás, el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida como un beso yo, sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscar, tendrían, aunque se aconjara en la sociedad, a la casa de mi de mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará, oye verán. No te apures que tu son. No te apures que tu suerte cambiará. No te apures que tu suerte,